El gimnasio del IET fue el punto de encuentro de jóvenes turrialbeños que presenciaron el viernes 29 de octubre un concierto de reggae con mensajes positivos. La espera de los muchachos fue paciente ya que la actividad estaba programada para las 7 de la noche y a esa hora no llegaban los cantantes. El evento fue promovido por el conocido Chino Artavia con el respaldo de Stereovisión que contó con la participación de artistas nacionales y jamaiquinos. Uno de los ticos que estuvo presente con su música fue el turrialbeño Noroem que impactó con el mensaje que contiene en la letra de sus canciones. Inclusive los espectadores la cantaban en coro. Noroem, como él mismo dice en sus canciones, dejó las calles y la drogadicción. Hace un llamado a la juventud teralbeña para que hagan sus vidas alejadas de las drogas y los problemas. La gente de Turrialba sabe lo que yo viví, lo que yo pasé y pues ya que el Señor me regaló este don maravilloso que es la música, pues puedo expresar lo que viví antes, dar testimonio de lo que hoy soy y también pues dar un mensaje de esperanza a los jóvenes y a las personas que andan en problemas ya sea drogadicción o que no conocen a Cristo. No se trata de religión, sino se trata de un mensaje de esperanza. Se trata de hablarle a la gente que sí se puede dejar las drogas, que sí se puede vivir feliz, que se puede vivir una vida próspera y no precisamente haciendo cosas delictivas o haciendo cosas negativas, sino siguiendo a Jesús. Acá le dejamos un extracto del concierto realizado en Turrial. Cállaleo. Dos amigos, dos amigos. En el nombre de Jesús yo vengo, yo no, yo no, yo no, yo no. En el nombre de Jesús yo vengo, yo no, 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 yo no.